hola hola mi señora como me le va caballero que gusto para nosotros saludarles es un placer que usted nos acompañe en un nuevo tutorial paso a paso hoy la propuesta es reutilizar lo que tengamos en la casa la idea se puede hacer sobre cualquier superficie se llama arte en fe vamos a utilizar puede ser libros páginas de libros viejos estos son bonitos porque el color que toman pues le da ese toquecito bonito también puede ser de diario si se consiguen por términos acá en Costa Rica prácticamente casi que no hay el diario escrito se desapareció con un internet bueno eso lo puede hacer con revisa con lo que usted quiere sí y bueno en este caso yo lo voy a hacer sobre un bastidor de los que habíamos usado anteriormente me regalaron dos y mi hija así que me quedaba este pendiente y bueno vamos a hacer esta bella propuesta las mariposas es algo lindo la metamorfosis que usted y yo deberíamos un día de sus ponidos hablar respecto a pero bueno por el momento nos vamos a ir a ver en paz importantísimo voy a trabajar con materiales tengo en la casa si hashtag con aquí con lo que tenemos ajá tengo un libro viejo que ya no se usa y de una vez le digo mi señora no me venga a decir ahí en los comentarios está rompiendo libros es un libro sumamente viejo me lo encontré ya botado no sirve lo tiraron a la basura está incompleto así que a mí me sirve para lo que yo lo hice hoy aclarado el punto ciego paréntesis y sigo rompemos a mí me gusta quitarle la orillita rasgo esto me divierte y le hago ahí una figurita para allá para acá y rompemos las páginas esto se llama arte en papel así que bueno yo ya tengo varios yo creo que tal vez si me alcanza voy a hacer uno más por aquí vea voy haciendo rompiéndolo en forma irregular con los dos lados listo estoy utilizando voy a utilizar un bastidor viejo ya tenía uno ya listo recuerden que hicimos bien bonito ahora vamos a hacer este voy a fijarle goma puedo hacerlo así de una vez o ir poquito a poco yo voy a ir haciendo esto primero vamos a ver cómo lo hago vamos a ver cómo lo hago es las orillitas me gusta que cubra la parte de acá del filo así que voy a hacer un poco mayor entonces vengo luego ahí suficiente gomita estoy aplicando goma pegamento este de carpintero no me complico vivo feliz estoy bien por ahí ¿verdad? no se complique viva feliz la vida es corta así que hay que edificarlo vamos a ver ya llegó de aquí y ahora bajo para hacer esta parte y lo puedo de una manera recuerde esto se llama arte en papel ok vamos a ir un poquito en cámara rápido para que se les vaya muy bien con eso porque todo es jugar en todo el espacio que tienes todo este paso es repetitivo así que bueno mis señores recuerden que si usted no se ha suscrito a nuestro canal es totalmente gratis vamos a activar la campanita para que no se pierda ninguno de los tutoriales que estamos subiendo semana a semana recuerden que estamos trayéndole ideas no inventamos nada solo compartimos ideas para que usted se entusiasme y desde la comodidad de su hogar usted pueda realizarlas ¿verdad? este esta técnica es muy bonita la verdad es muy entretenida lleva su ratito pero bueno ahora voy a quemar vamos a hacer la técnica del quemadito ajá bueno con muchísimo cuidado vamos a ir quemando las orillitas del papel esto pues le da ese acabado bonito la verdad me gusta muchísimo hacerlo y así que bueno ya tengo todos los papelitos quemados ¿verdad? vamos a dejar unos por si acaso ok vea esto cuando se quema suelta lo quemado ¿verdad? esta parte negrita y a mí me gusta porque también le doy eso bonito ¿verdad? así que bueno vamos a ir falta un poquito quemando con muchísimo cuidado bueno mi encendedor tiene como ese piquito largo entonces con eso es que golpeo y voy terminando esta parte del quemadito es bonito pero es de sumo cuidado déjenme su comentario mi señora y usted también caballero es importante saber qué les parece nuestra técnica si ya la habían realizado si ustedes conocen esta técnica como otro nombre para así compartirlo con todas las señoras bueno ahora sí ya está seco todos los papelitos voy a utilizar pasta stencil y vamos a hacer estarcido en este caso voy a utilizar una mariposa estos stencils los tenemos acá en el taller para que usted pregunte sin compromiso si quiere adquirirlos una mariposa grande esta mariposa vamos también a utilizarla en otro proyecto muy muy bonito sobre bastidor también voy a usar otras en este caso puse de letras que en realidad la letra no se nota ni se ve pero queda bonito voy a secar muy bien para ir viendo cómo voy agregando ese es un pincel que se le pone agua y al estriparlo sale el agüita entonces nos permite entonces nos permite hacer como la más fácil la aguadita porque la idea es que se vea el papel no lo venga a tapar del todo entonces se pinta en aguada siempre en aguadita entonces vamos a ir pintando todos los espacios ya esto es cuestión de gusto y sobre todo lo que tengamos hashtag con lo que tenemos hacemos los trabajos los proyectos y le aseguro mi señora y caballero que salen espectaculares este fin de semana estaba acomodando y yo decía padre celestial que cantidad de cosas que uno se llena de chunches así que hay que sacarle provecho ahora voy a hacerle un tipo de sombra con negro cual en aguadita pero que se vea un poquito marcadito ya cuando ya lo levantemos se va a anotar se va a anotar cuando no levantemos si usted no se ha suscrito recuerde lo que es totalmente gratis gratis denle el dedito a me gusta el like ajá suscríbase que eso es totalmente gratis gratis y active la campanita ahí vamos a marcar bien la parte de la sombra voy a hacer más mariposas una se ve muy fea no me gustó muy peladita quitamos ahí un poquito el excedente luego le pasamos un poquito más de pintura sobre y hacemos cinco mariposas pequeñitas medianas que no sean más grandes porque ya saturaría mucho el espacio sean pequeñitas ahora sí igual pintamos colores ese color naranja me gusta pero vamos a ver qué tal nos queda con el agüita va siendo un poquito más sutil vamos a utilizar el turquesa a ver qué tal nos va y este en eso lo bonito es que no se sigue ningún patrón simplemente por eso se llama arte para que usted lo haga libremente expresión de sus emociones entonces ahí es donde uno dice wow queda espectacular porque lo que yo quiero plasmar ahí va a ser de acuerdo a cómo me sienta en ese momento así que eso me va a ayudar muchísimo a ir liberando endorfinas la serotonina todo lo que me traiga felicidad bueno así me ha quedado el proyecto esperando que le haya gustado que se haya divertido y se apunte a realizar nos puede contactar a través de nuestro número de whatsapp para cualquier información adicional si Dios lo permite nos vemos en el próximo tutorial bendiciones